¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mariana Botello y como probablemente ya lo vieron en el título de este video, hoy les traigo el libro versus película de la película más esperada del año, Dune o Duna. Y bueno, en este video ya les contaré un poco las diferencias de la película con el libro, que debo decirles, comparándola con el libro, la película está muy bien lograda, está excelente, me encantó, pero ya entraremos más a detalle en este video. Bueno, antes de empezar, quiero contarles a todos ustedes, lectores que aman los libros tanto como yo, que estoy rifando una Kindle. Una Kindle es algo como esto, es un lector digital para los que no lo saben, son chiquitos. Este en especial es marca Kobo, que es la marca de Gandhi, pero Kindle es de Amazon. De hecho, yo ya me quiero comprar una Kindle porque creo que está más padre la Kindle. Y si ustedes realmente todavía no saben qué son estas cosas, les voy a dejar un video que hice acerca de leer en digital versus leer en físico, para que se den una idea y les entren ganas de tener una. Pero bueno, entonces, iba esto, estoy haciendo una rifa. La cosa es que tengo la gran oportunidad de irme a estudiar a Francia, entonces estoy haciendo esta rifa para juntar un poco de fondos. Y pues nada, cada boleto cuesta 200 pesos, trae dos números, y el ganador se va a definir con la Lotería Nacional del 31 de diciembre. Entonces, si ustedes quieren participar, pueden, primera opción, dejar un comentario acá abajo y yo me pongo en contacto con ustedes. Segunda opción, ir a mi Instagram, escribirme que quieren participar, y yo les contesto y me pongo en contacto con ustedes, les cuento cómo está la onda. Y aparte aquí les voy a estar dejando la pestañita que los va a llevar al video que hice explicando todo esto de la rifa en mi Instagram. Entonces, para que sepan, todo, 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 vayan a verlo. Y pues ya, ojalá se animen a participar, estoy muy emocionada, quiero compartirles mi amor por la lectura en esta rifa, rifándoles la Kindle. Entonces, bueno, ya que terminamos este pequeño corte informativo, ahora sí, vamos con el video. Necesito decirles, necesito que sepan, que este libro versus película está hecho solo con la mitad del libro, porque es la primera mitad que usaron para hacer la película. Va a haber una segunda película que va a abarcar la segunda mitad del libro. Entonces, toda la información que yo les voy a dar aquí solo es de la primera mitad del libro. No quise leer la segunda mitad porque no quería spoilearles, no quería después confundirme, y no quería llegar al punto de no poder explicar algunas cosas porque iba a spoilearles la segunda mitad. Entonces, la mejor opción que pensé fue leer solo la mitad, hacer la comparación con solo la mitad, y todos debemos estar bien. Como lo mencioné antes, esta de verdad es de las mejores adaptaciones que he reseñado en este canal. Creo que el producto final es muy parecido a la película. El rompecabezas se siente completo. Muchas veces estas adaptaciones, cuando lees el libro y ves la película, sientes que a la película le faltan piezas para como completar el rompecabezas. En este caso siento que está completísimo, muy completo. Obviamente hay cosas que se quitaron, pero creo que la lograron excelentemente bien. La primera cosa que hicieron para esto es agregarle una parte en el inicio de la película. Realmente el libro empieza cuando Jessica, la mamá de Paul, lo despierta. Pero en la película tiene una parte antes, una parte en la que explican un poquito de cosas, te enseñan relaciones, te enseñan lugares. Entonces de esa forma como que te están dando mucha información que en el libro te van soltando a lo largo de la historia. Aquí para que puedas entender la película te la dan todo al principio. Entonces esa creo que es una de las cosas clave que hicieron, que la película quedará tan pero tan bien. Una de las cosas que creo que sí les faltó como plasmar en la película es la forma en la que crece Paul. En el libro es muy clara, muy impresionante. Y diría que es una de mis cosas favoritas del libro. La evolución de Paul. Paul empieza como un niño, porque pues como lo vimos tiene 15 años. Entonces empieza como un niño de 15 años, sí con responsabilidades y pues a ver, es hijo de un duque. Pero es un niño al final. Pero después, voy a intentar no dar spoilers, de verdad si doy alguno lo siento tanto, pero bueno. Pero después con todo lo que pasa en su vida, que los que ya vieron la película saben de qué estoy hablando, empieza a crecer como que es forzado a tomar esta posición que antes no tenía y a la que realmente todavía no estaba preparado de tomar. Empieza a cuidar de su mamá, empieza a tener varias actitudes, que no solo es la actitud, es la forma en la que las lleva a cabo lo que ve es el crecimiento personal de Paul. Súper cañón. Aparte también en el libro vemos evolucionar muchísimo sus habilidades BNG Serit. O sea, empieza como normal, como que su mamá todavía lo está entrenando un poco, pero hay un punto en el que de verdad la supera. O sea, literal, el aprendiz superó al maestro y él se hace como un maestro BNG Serit, porque es lo mejor del mundo este hombre. Y esto más o menos sí lo dicen, pero no lo dicen, pero hay un punto en el que como que su poder mental explota tanto que es capaz de ver el futuro, pero entonces sabe muchas cosas y puede ver como todo un poco por adelantado. No como un oráculo, pero el punto es que su poder mental explota de una manera cañón, entonces puede ver todo así muy claramente y muy... Ahora, otra cosa super cool de la película que me gustó mucho es cómo muestran las relaciones, las relaciones con Halleck, la relación con Idaho, o sea, de Paul con ellos. Se me hacen muy bonitas, siento que lo hicieron muy lindo en el libro. Tengo la sensación de que eran relaciones un poquito más frías, un poquito más lejos. Todos querían a Paul, al final era como el hijo de todos porque todos cuidaban de él y todos amaban al duque y así, pero se sentían un poco más frías las relaciones. Pero creo que la forma en la que las plantean en la película es muy bonito. Y ahora, ahí hay como un pequeño detalle y es que el personaje de Duncan Idaho, que es el que interpreta a Jason Momoa, no es tan estelar. En la película le dan un papel super padre, me gustó, o sea, 10 de 10, pero al final en el libro no es así, o sea, como que la mitad... Estamos hablando de la mitad del libro. La mitad de esa mitad del libro no sale porque pues como lo vimos en la película, él hace como el link entre el ducado de Paul y los Fremen, entonces como que la mitad del libro no aparece. Y siento que en la película tiene un papel muy estelar. Me encantó, no lo critico, solamente... A ver, a ver, tenemos que entender. Le estaban pagando a Jason Momoa, tenían que sacarle provecho. Y bueno, ahora pasaremos a uno de mis temas favoritos de la película, que son los Fremen, que es esta tribu que vive en el planeta, en este planeta al que todos llegan. Pues se me hacen super cool, tienen los ojos azules, o sea, en vez de lo blanco, tienen azules por cosas que comen, saben absolutamente todo de ese planeta. De hecho, de hecho, y eso creo que sí les faltó como meterle más misterio en la película. En el libro en algún momento te plantean que quizás, quizás, los Fremen controlan a los gusanos. Que se me hace muy interesante y que por eso quiero ya leer la segunda parte del libro. Pero los Fremen son una cosa muy misteriosa. Los de Atreides siempre los ven como una... Atreides. No, hermano, estoy hablando en español. Los de Atreides siempre los ven como una... Pues como una... No, a ver, la voy a borrar si digo que una inspiración. Pero los ven como alguien, a los quienes hay que aprenderles mucho. O sea, como personas sabias, obviamente conocen su planeta. Entonces, como que siempre los quieren cerca. Ahora, una cosa medio extraña en la película es que sí se menciona que el agua es súper importante. Sí se menciona que los destiltrajes son súper importantes. Porque en el desierto, y esto creo que sí no lo mencionan tal cual, en el desierto, pues, el cuerpo pierde mucha agua. Para los Fremen, el agua era una cosa mega sagrada. Entonces, ellos de verdad, casi nunca se quitaban sus destiltrajes. Porque los destiltrajes hacían que solo gastaran como 1% de agua en el día. O sea, 1% de lo que gastarían normalmente. Y creo que en la película, o sea, sí lo mencionan, pero al mismo tiempo nunca nadie trae su destiltraje realmente. O sea, los ves tres veces con la cosa enchufada a la nariz y ya. O sea, como que... Siento que ahí estuvo raro. Como que sí mencionan la importancia de... Pero al mismo tiempo nadie lo usa nunca. Y creo que no se menciona tal cual. ¿Cómo es que ese traje funciona? Este traje los cubre absolutamente todos. Entonces, digamos que la poca agua o humedad que sacas en tu respiración la agarra. Y entonces, la pipí la agarra y la filtra. La popó la guarda. Y supongo que la deshidrata. La verdad, eso... No recuerdo que lo hayan dicho, pero para cómo funciona el traje, seguro la deshidrata. Y entonces, en el desierto, se va llenando de sudor, de respiración, de pipí, de todo, una bolsita. Y si les da sed, le toman un popote que tienen aquí al ladito. Eso está increíble. Y ya, pero bueno, el punto aquí era que en la película como que nunca nadie usa su destiltraje. Otro personaje muy importante que también es importante en la película es Kines, Liet Kines, que es como justo... Mi hermano no lo pudo haber dicho mejor, como el biólogo. Bueno, en el libro es hombre, en la película es mujer, pero está súper todo bien. Ya es súper importante. Desde el principio a él le atrae mucho Paul porque justo ve como en él su potencial. Ve también el matching de la profecía con este niño. Entonces, como que siempre lo ve, lo analiza, lo estudia. Y ya, cuando se muere el papá es que él hace como un mayor acercamiento. Y de hecho, y esto sí no lo vemos en la película, bueno, lo vemos un poco, pero no hacen... Es que solamente siento que les faltó énfasis en algunas cosas. Y una de esas es que antes de que muriera Jason Momoa, en esa juntita que estaban teniendo, ellos dos se juran lealtad de muerte. O sea, Paul le dice, yo, si está tu vida o la mía, yo voy a... O sea, voy a dar la mía por la tuya. Y ella al revés. Entonces, como que hacen esta... esta unión súper fuerte de vamos a dar nuestras vidas el uno por el otro. Entonces, como que ya, puf, iba todo a ser muy mágico hasta que ella muere. ¡Ah! Prometí no dar spoilers, pero es que no sé. Ya, espero que la hayan visto todos. También la forma en la que ella muere es muy diferente porque en el libro la dejan deshidratarse, la dejan sin destiltraje, la echan al desierto. Ella tendría que sobrevivir. Lo intenta, no lo logra. De una forma, yo creo que en algún momento también se rindió, como que dijo, pues, pues ya. Y la forma en la que muere es que empieza a oler feo, o sea, como que el lugar en donde ella estaba. Entonces, ella sabe que lo que está pasando es que abajo de ella, abajo de la arena donde ella está, se estaba como fermentando especia y eso iba a explotar en cualquier momento. Entonces, pues ya, tampoco se podía mover, estaba súper deshidratada, estaba súper débil y ya había hasta como estos pájaros que comen muertos alrededor de ella. Entonces, pues, ya no había mucho que hacer. Explota y muere. Ahora, hay dos cosas más que quiero destacar acerca de los personajes de esta historia que son importantes. La primera cosa es que Zendaya es la persona más irrelevante en la primera mitad de la película. O sea, ¿cómo les explico? No sale, no sale. O sea, todavía en la película le dieron, le quisieron, quisieron porque tampoco diría que le salió. Le quisieron dar un papel protagónico, un papel ahí importante. En el libro, de verdad, la leemos de la primera mitad del libro que les estoy diciendo. No sé, o sea, creo que 20 páginas es mucho. Y ya, eso es todo. No dudo, no dudo que en la segunda mitad del libro va a cobrar relevancia. Pero en esta primera mitad, es un personaje que, híjole, pero bueno. Y la segunda cosa es acerca de los Harkonnen. Estos alienígenoides que plantean en la película, en el libro, al menos en mi mente, como yo hice el libro dentro de mi mente, no eran tan alienígenoides. Eran muy humanos como todos los demás. De hecho, lo más alienígenoide que podemos leer son los Fremen con los ojos azules y dicen que es por la alimentación. Y creo que en la película, de verdad, los Harkonnen los hacen rarísimos. O sea, ¿qué onda con su físico? Todo deforme. Pero bueno, en el libro como que son normales. De hecho, en la película hay una escena donde vemos que tienen como unos ritos medio satánicos horribles ahí que están desangrando gente para ellos echar. ¡Ay! Una cosa muy extraña que de entrada no sentí que tuviera esa escena nada que ver. O sea, nunca hay una relación de esa escena. ¿Quién sabe si en la segunda parte la habrá? En esta primera parte no hay una relación. y en el libro jamás se mencionan a los Harkonnen como seres perversos. O sea, son malos porque quieren quedarse con el planeta. Pero hasta ahí, o sea, como que nunca son perversos perversos de esa manera. Ahora, el punto clave del libro que en la película le restaron mucha importancia es la traición. La traición cometida por el doctor Yue, quien en la película no sé, siento que les faltó explicar un poco sus razones que tampoco tenía tanto sentido pero por eso estoy yo para explicárselas. No fue tan tonto como que él dijera como, ay, si tienen a mi esposa y ya. Pero a este doctor le habían matado a su esposa. Él siempre y todos sabían que habían matado a su esposa. Y justo se acercaron a él para decirle, bueno, a ver, ser nuestro espía y te devolvemos a tu esposa. Él de verdad sabía que su esposa estaba muerta pero pues tenía esa pequeña chispa de esperanza de decir, en una de esas no está muerta y sí me la pueden devolver. Pero él estaba muy seguro, estaba tan seguro que le estaban viendo la cara que hizo todo este plan para sacar a Paul y a Jessica de eso. O sea, sí sacrificó al duque pero hizo todo este plan para poder sacar a Paul y a Jessica que bueno, en el libro es como mucho más explicativo. Y justo como que era la pieza perfecta para que él fuera el traicionero porque justo ¿quién iba a sospechar que él se iba a liar con los que habían matado a su esposa? Entonces, bueno, como que siento que esa razón como más profunda no la explican, no le dan la importancia en el libro. Toda esta parte de la traición tiene muchas páginas, o sea, son varios capítulos en los que están todos viendo quién puede ser, quién no. incluso llegan a echarle la culpa a Jessica. El duque llega a creer que es Jessica después hace como un planecillo ahí donde le dice a Paul no, no es cierto. La verdad es que no creo que sea tu mamá, tengo que hacer creer a los demás que tal vez sí lo es para que bajen la guardia y poder ver al verdadero traicionero. Si me pasa algo, dile a tu mamá que nunca desconfíe de ella. Pero el punto es que por esto Hawat empieza a desconfiar de Jessica y Hawat está muy seguro de eso. Entonces, cuando muere el duque Hawat va contra Jessica. O sea, Hawat dice, fue ella y empieza como a todo su grupito a decirles que la traicionera fue Jessica. Y hasta la mitad del libro pues ya como que eso se queda en suspenso. No sabemos si la van a matar, si sí la está buscando, si ya lo va a dejar pasar o qué. Pero yo espero que eso vaya a verse en la segunda película porque creo que es una trama buena. Y bueno, también creo que la traición en la película llega como muy sorpresivamente. En el libro desde el momento uno sabemos que alguien va a matar al duque porque la bruja Ben Egeserit, la de negro, le dice a Jessica van a matar al duque y nadie puede hacer nada al respecto. ¿Se te hizo sorpresivo? ¿Qué? ¿Lo de la traición? Sí. Sí, sí es sorpresivo. Y bueno, básicamente esas son las diferencias que les digo. Son detallitos y son diferencias que les quería mencionar. No porque crean que la película está mal hecha, al contrario. Creo que es una de las mejores adaptaciones a película que he visto de un libro. Se me hace muy impresionante. Espero que se animen a leer el libro porque a pesar de que ya les conté varias de las diferencias está muy bueno el libro y queda toda una mitad antes de que salga la segunda película entonces yo sí les recomiendo que se la echen. Sí es un libro largo. Esta primera película solo es el 53% del libro y en total creo que el libro tiene 800 páginas. No les voy a mentir a mí se me hizo un libro cansado. Sí me tenía atrapada sí quería saber qué estaba pasando pero se me hizo bastante cansado pero creo que al final vale la pena o sea es un muy buen libro aparte es uno de los primeros libros sino que el primer libro que plantea la ciencia ficción o sea creo que es un libro que si te gusta la ciencia ficción 100% lo tienes que leer es uno de los primeros entonces léanlo está muy bueno aparte también tiene como referencia histórica que yo no se las cuento porque ellos son muy mal en mi historia pero trae una referencia histórica que me explicaron que está muy interesante entonces pues chequenlo se los recomiendo se los recomiendo esa es la portada pero bueno eso fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo que hayan disfrutado el libro la película o solo este video conmigo tanto como yo como siempre aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que me vayan a seguir por allá donde normalmente hablo más de libros les cuento un poquito más de los libros que estoy leyendo actualmente en tiempo real y ya pues así convivimos un poquito más no olviden dejarme su comentario en este video pues para saber si les gustó el video si no les gustó al igual que su manita arriba o su manita abajo no pasa nada si yo me entero si les gusta o si no les gusta como siempre de este lado les va a estar apareciendo el botón de suscripción a mi canal y de este otro lado mi último video por si se lo perdieron vayan a verlo en este mismo instante y pues ya no se lo pierdan y en algún lugar alrededor de la pantalla les tiene que estar saliendo la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video y no se pierdan ninguno otra vez muchísimas gracias por ver este video hasta acá los quiero muchísimo les mando besos y nos vemos el siguiente viernes bye bye